Integrantes del Frente Unitario de Trabajadores Estatales de la Región Piura que reúne los trabajadores de las principales instituciones públicas de la región paralizaron sus labores por 24 horas y se movilizaron por las calles de la ciudad en contra de la Ley del Servicio Civil. Dentro del programa de defensa de la estrategia laboral seguimos utilizando la fuerza de la razón a través de mesa de diálogo pero ahora tenemos que vernos obligados a hacer uso de la razón, de la fuerza a través de las masas porque el gobierno con el nuevo premier queremos entenderlo conforme lo ha dicho hace un momento en el gobierno regional que está asumiendo la conducción de un barco que se encuentra en la deriva queremos entenderlo que hay voluntad de diálogo, hay voluntad política y esperemos que se concrete en los próximos tiempos. A nivel nacional son más de 560 mil trabajadores A nivel regional andamos por los 20 a 25 mil Nosotros tenemos planificado, además de las acciones judiciales ir a una medida de fuerza que no se puede escapar, que puede ser una huelga nacional indefinida. El dirigente del Frente Aurelio Ramos Dióces indicó que la ley está aprobada y promulgada pero no la pueden implementar porque falta el reglamento y el Frente ha presentado una iniciativa legislativa y a través del congresista Johnny Nascano un proyecto de ley. No apuntamos a derogar la ley en esencia, está demostrado a través de una iniciativa legislativa que está presentando el mismo Tribunal Constitucional que esta ley proscribe atenta contra el artículo 106 de la Constitución que dice el artículo 106 que toda ley orgánica para ser promulgada o modificada debe contar con el voto mayoritario la mayoría absoluta y la mitad más uno si son 130 los congresistas mínimo ya sabemos que tendrían que ser 66 votos lamentablemente la ley que está ahorita media franquisteñada solamente la han votado con 55 Ramos señala que en ella se pide, se defina y se haga una interpretación auténtica que el traslado a esta ley debe ser voluntaria y que se respete la estabilidad laboral y relacionando a las negociaciones colectivas porque solo se habla en condiciones de trabajo y no de empleo El plazo para el reglamento de la ley termina en 3 de enero y van a seguir en su lucha no van a claudicar e irán a una bolga nacional anunciaron los dirigentes